Y este seriado lo estrenamos con uno de esos concursos en los que todos nos creíamos sabiondos, pero cuando llegaba la pregunta no sabíamos nada. Y se trata de quién quiere ser millonario. A pesar de que es una franquicia internacional, RCTV la empezó en agosto del año 2000, luego se fue a Televen. Pero era uno de esos programas en los que uno decía, pero cómo se peló en esa, si tenía que responder tal o cual. Pero si te invitan y te sientan, no te pasa lo mismo. Incluso muchas frases del concurso de sus conductores, en el caso de la versión en Venezuela, el Adiólares, pasaron a ser parte del argot del venezolano. Y más de una vez la gente dice, respuesta definitiva. Para hablar de quién quiere ser millonario en nuestro país, recibimos en el estudio Ativisay Asencio, quien es productora de televisión, y tuvo la oportunidad de trabajar en la producción de ¿Quién quiere ser millonario? en Radio Caracas Televisión. Bienvenida Ativisay, es un gusto conversar contigo y recordar este programa de televisión tan querido por todos los venezolanos. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias Lila, Adriana. Realmente me hicieron más bien remover muchas anécdotas, historias. El fin de semana estuve revisando después de que me contactó la productora y realmente pasaron muchísimas cosas, que obviamente incluso la dinámica del país también afectó en algún momento la producción y como siempre, bueno, uno tiene que resolver para que siga al aire. ¿Quién quiere ser millonario es una franquicia? ¿Cómo operan? ¿Hay un manual con preguntas? ¿Cómo se adaptan esas preguntas? Quizás a la idiosincrasia, a la cultura del país en el que se está dando ese programa. Nosotros teníamos dos unidades, era la unidad de producción que llevamos toda como la parte operativa, la conexión con todos los participantes, teníamos incluso lo que era como un cuestionario de preguntas para conocerlos un poco y poder darle información útil al conductor, que en este caso era el doctor Eladio. Y estaba la unidad de preguntas que lo llevaba el equipo de investigación. Ellos tenían la responsabilidad de que cada pregunta tuviese al menos tres confirmaciones de fuentes diversas, porque bueno, como sabemos hay ocasiones en que es válida una u otra, entonces tenías que tener tres por cada una y por nivel de dificultad, que se acuerdan que era del 1 al 15. Divisay, ¿en algún momento el responder, como decía Lila, a una franquicia llevaba a respetar algún criterio, cosas que se podían y cosas que no se podían hacer para que cuadrar en el marco de eso que el Reino Unido creó? Sí, incluso a nivel creativo, uno como productor siempre tienes ideas de que quieres hacer de repente algo distinto, innovar, y hay cosas que no podíamos. Incluso, no sé si recuerdan, incluso nuestros oyentes, como era la dinámica de lo que es la iluminación, el sonido, todo tenía una pauta. Nosotros básicamente, en los momentos en que nos salimos un poco, digamos, del formato, pero estaba permitido, fue con un especial infantil, pero era algo muy puntual. O sea, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que quería hacer un especial de cine. No se podía, o sea, tenía que ser, digamos, bajo esa estructura. Y así se mantuvo en RCTV y después cuando estuvo en Televen. Nos acompaña Divisay Asensio, quien es productora de televisión, tuvo además la oportunidad de ser parte del equipo, productor de Quién Quiere Ser Millonario en Nuestro País, que tuvo además a varios ganadores. El segundo ganador de Quién Quiere Ser Millonario en Venezuela, Antonio Ríos, en el año 2002, nos ha contado lo siguiente. Escuchemos. Con respecto a mi participación en Quién Quiere Ser Millonario, debo comentarles que la misma fue bien particular. Desde el momento en que me llamaron para decirme que había sido preseleccionado, me dijeron, bueno, mire, tienes 20 segundos para responder, son dos preguntas sin opciones. Yo recuerdo que estaba manejando y pedí, oye, déjeme estacionar por lo menos para responder correctamente. Entonces, la primera pregunta fue, ¿en cuál de estos lugares desembarcó Colón el 12 de octubre de 1492? Yo respondo, bueno, San Salvador, Guananí. Luego, la segunda pregunta era, ¿cuál es el aproximado en kilómetros cuadrados de la superficie del estado Cogedes? Bueno, respondí correctamente, gracias a Dios. Cuando llego a Caracas y estuve en los ensayos de la mente más rápida, no llegaba de primero ensayando. Hubo varios participantes. Cuando dijeron, un participante más, yo pensaba que no iba para el baile. Bueno, pensé con los dedos más que con el cerebro, y eso fue lo que me hizo llegar a participar. En la pregunta 5, yo utilicé mi primer comodín, que fue el de la audiencia, pero lo utilicé por los nervios. Miren, eso es como una sensación de un corrientazo, cuando te dicen que quedaste en la mente más rápida. Yo todavía estaba en shock. Luego, en la pregunta 8, yo utilicé mi segundo comodín de 50 y 50. Allí me preguntaron que cuál era el nombre comercial del Cid de Rafil. Yo no lo tenía claro, pero bueno, el 50 y 50 resolvió. Quedé para la semana entrante. Vino otra pregunta, y yo en parte relaciono mi participación en ¿Quién quiere ser millonario? Con la película Slumdog Millionaire, con la película esta, ¿Quién quiere ser millonario? Porque me pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que estaba yo revisando la biblioteca de mi casa, la semana antes, porque ahí no saben qué te van a preguntar, y no hay un manual de preguntas en ese programa, no hay nada. Entonces, veo que aparecen dos libros, Cruzando el umbral de la esperanza, y Queridísimos Jóvenes, de Juan Pablo II. Y entonces, la pregunta era, ¿Cuál de estos papas fue el primero en visitar una mezquita? Bueno, gracias a Dios, respondí correctamente. Ese hecho reforzó mi respuesta. Era, fue Juan Pablo II. Eso fue una experiencia muy interesante. Lo más interesante del todo era que, bueno, miren, me pasaron muchas cosas también durante esas preguntas, porque yo en la 14 estaba tan tranquilo, pero creo que todos los demás estaban tensos. Yo, bueno, me dijo el del Servicio Médico de Radio Caracas que lo puse a trabajar, porque había gente nerviosa, y yo estaba como in neutro. En la pregunta 14, que tenía dudas, eran en ese momento 50 millones y un carro. La pregunta era, ¿Dónde está ubicado Uluru, o mejor conocidos como Ayas Rock, esas montañas que están en Australia? Entonces había varias opciones que generaban dudas, pero bueno, respondí correctamente. Entonces, bueno, eso fue sorpresivo. Yo me gané lo que me gané en ese entonces, eran 108 millones menos el impuesto y una camioneta Hyundai, y todavía no lo creía. Yo creo que me pellizcaba y decía, bueno, esto será de verdad. Estaba soñando, me sentí muy contento, muy feliz, y la verdad que fue una experiencia muy bonita e irrepetible. 50 millones y un carro se ganó Antonio Ríos, el segundo triunfador en Quién Quiere Ser Millonario en 2002. Pero Antonio, además, ayudó a otro a ser el ganador cuando te decían usar un comodín, quiere llamar a un amigo. Bueno, Antonio Ríos fue el amigo de Samuel Gómez, el participante, quien fue el participante en el año 2014, a quien también vamos a escuchar sobre su experiencia en Quién Quiere Ser Millonario. Muy buenos días a todo el equipo de Zona Éxitos. Mi nombre es Samuel Gómez y, bueno, voy a narrar lo que fue mi experiencia en el paso por Quién Quiere Ser Millonario por allá en el año 2014. Pude acceder al programa a través de, primeramente, de un mensaje de texto, el cual acerté la opción correcta. Luego me llamó alguien de producción, me hizo una pregunta, tenía 10 segundos para contestar y era sobre una fecha de una película. Tuve la suerte de acertar y, bueno, ya eso me permitió estar ya en el programa como tal. El equipo de producción siempre nos pagó lo que fue el hospedaje, los pasajes, las comidas. Realmente fue un trato excelente el de toda la producción. El día ya de la grabación pude pasar de primero porque se trataba sobre una canción de Ricardo Arjona que estaba muy de moda y que mi esposa escuchaba mucho y obviamente me sabía yo la letra y, bueno, pude hacerlo más rápido en lo que era la mente más rápida y pasar de primero ese día en la grabación. De los tres comodines, tuve la suerte de llamar a un amigo mío llamado Antonio Ríos que había ganado todas las 15 preguntas, había ganado todo el programa porque acertó las 15 preguntas y se ganó todo el dinero más una camioneta. Realmente fue una experiencia muy bonita poder llamar a mi amigo en esa misma condición. Lamentablemente me retiré en la pregunta número 12 porque, bueno, cobardemente no estaba seguro. Aunque tenía la opción en un 90% de que era la que yo pensaba, me retiré y, bueno, ciertamente era la que yo pensaba y, bueno, ese guayado me duró como dos meses más o menos. Debo acotar la gentileza del doctor Gelayo Lárez. Realmente es todo un caballero, todo un profesional, siempre con un trato muy educado y ojalá este programa pueda volver a las pantallas de todos los venezolanos porque, aparte de que entretiene, es un programa que educa mucho. Es de los programas que deben estar sí o sí en la pantalla del venezolano. Samuel Gómez llegó hasta la pregunta 12, que eso era bastante dinero en ese entonces. Pero decías, Tibisay, Tibisay Asensio, que nos acompaña hoy en este primer capítulo del seriado, los programas que nos pusieron a jugar hablando hoy de quién quiere ser millonario. Tibisay Asensio fue productora por cinco años de quién quiere ser millonario, que la crisis también, bueno, penetra el concurso. Yo recuerdo aquel momento en el que ofrecían incluso como que si llegabas a la pregunta tal te ganabas un colchón o si llegabas a la pregunta más allá era una sábana cortesía de no recuerdo la empresa. Pero, ¿qué retos significó para la producción la crisis económica? Mira, retos de todo tipo. Desde el hospedaje, el traslado, no sé si recuerdan cuando se cayó la vía Caracas-La Guaira. Nosotros tuvimos que contactar a los galipaneros para que entonces los que llegaban del interior al aeropuerto llegaran después a Caracas por la otra vía. Entonces era como que toda nuestra flota de transporte más bien era para que condujeran desde ese sitio hasta Caracas y obviamente ya llegó un punto en que el premio no era tan atractivo. Se tuvo obviamente que ajustar. Incluso la cuarta ganadora que yo estuve allí era Zulay Marcano, que fue la única mujer, una zuliana, y ya no eran 100.000 el premio mayor, sino eran ya los 200.000 millones. Entonces, claro, ahí tú ves la brecha de cómo empiezas con 100.000 como el premio mayor a pasar a 200.000. 100 millones. Tibisay, cuando estamos hablando de Quién quiere ser millonario, es un programa que estaba presente en el hogar de todos los venezolanos y la gente lo vivía además con mucho cariño, como es el título, el enunciado de este seriado, nos pusieron a jugar a todos en nuestras casas. ¿Cómo era para ustedes ser parte de esa producción que era el tema de conversación en las panaderías, en las estaciones de servicio, que todo el mundo estaba atento a esas respuestas, a esos concursantes, las buenas y las desafortunadas, que también quedaron en nuestra memoria y hay más de una. Uf, bueno, era súper divertido porque de verdad a la gente, si tú le decías que eras parte de la producción, parte del equipo, siempre tenían, mira, tú sabes que tal pregunta pudiese funcionar, cómo hacen esto, tal participante, y la verdad es que hay muchos participantes que tenían como la calidad, toda la parte cultural para llegar a estar en el centro y quizás lo invadían los nervios en la mente más rápida. Entonces es como, es todo un reto, pues desde que empiezas a concursar cuando llamabas al 0800 hasta que quedabas en la mente más rápida y luego que pasabas al centro. Y esos nervios me llevan a la pregunta de la canción sigo siendo el rey que el señor responde el papá de los helados, quizás el señor era un ilustre para otras cosas, pero no sabía la letra de la canción. Te dice, ¿y recuerdas otro participante que haya fallado en una cosa que para los demás era obvio? Mira, es que él fue el más emblemático, la verdad. Hay muchos casos en los que cuando no llegaban ni siquiera a una pregunta bajita, incluso literalmente, como decimos, o sea, se editaba para que no saliera y no tuviese que sufrir. Porque realmente creo que los nervios te juegan mucho en contra, porque el hecho de que estés allí ya significa eso, que tienes un nivel de conocimiento, pero no significa que los nervios te jueguen a favor o los puedas dominar para. Divisa, en esos cinco años, ¿cuál fue quizás el recibimiento de otros programas de la televisión para con quien quiere ser millonario? Porque recuerdo incluso que se parodiaba en... La gente trataba de imitar quien quiere ser millonario. Imitaban a Eladio Lárez como el conductor. Había sketch de comedia que tenían que ver con esa respuesta definitiva, 50 y 50. Sí, realmente era como el programa emblema, incluso el programa más emblemático en ese momento. Y siempre estaban como el equipo de Radio Rochella también como tratando de imitar todo. Inclusive una vez hicimos un programa también que era un especial con artistas. Y era muy divertido porque era como la farándula tratando de entrar en esa dinámica allí de preguntas. Realmente fue muy divertido, incluso cuando hicimos el especial de los niños, los niños alucinaban y no te imaginas cómo era controlar esa audiencia porque eran puros niños precisamente también de audiencia y era una locura total. ¿Cómo garantizaban que quizás la gente pudiese confiar en la transparencia del concurso, en que no se filtraran las respuestas, que no se supiera o pudiese presumirse que alguien tendría ventaja a la hora de concursar? Es que precisamente por eso eran dos unidades aparte. Y la unidad de producción, que era la que tenía el contacto directo con los participantes, y la unidad de preguntas, que ellos incluso llegaban después y no veían ningún participante. Entonces eso garantizaba un poco la transparencia, además que nosotros teníamos que grabar todo lo que conversábamos con los participantes en cassette. Y estos cassettes los tenemos que llevar a la consultoría jurídica todo respaldado. O sea, de verdad es un proceso súper distinto a lo que pudiese ser quizás otra producción de otro reality, porque tenía que ser eso, muy cuidadoso para tenerse siempre credibilidad. ¿Y eso era parte de ese libro de condiciones de la franquicia original? Sí. Que por cierto, Tibisay, no sé si estaba prohibido que familiares o amigos de ustedes participaran. Sí, correcto. O sea, nosotros teníamos como cancelado, sabes, todo vínculo. Mira, no sé, hasta la cuarta generación. O sea, nadie que tuviese algún vínculo, así sea cercano, poco cercano, pero que te conocera, iba a ser todo un tema que pudiese participar. Ahora que decías, o Lila decía, que se parodiaba mucho quién quiere ser millonario. Yo recuerdo que en la Universidad Católica Andrés Bello, la Escuela de Relaciones Industriales, en el año 2000 algo, 2001 quizás, hizo un quién quiere ser millonario en el cafetín de la Católica para recaudar fondos. Y yo gané ese quién quiere ser millonario. Oye, Adriana, debía llevarse a la original. Después de Zulay Mercano. Ya a título personal, Tibisay, ¿qué representa para ti quién quiere ser millonario? Cuando después tuviste la oportunidad de ver Slumdog Millionaire, la película a la que hizo referencia Antonio Ríos, ese segundo ganador, en el año 2002, que nos dio su testimonio. ¿Qué es para ti decir, yo estuve allí, yo trabajé en un programa como este, que ha tenido tanto impacto? Mira, realmente siento que es como el modelo de lo que deberían ser muchas producciones de televisión. Sabemos que hay producciones que son quizás más show y dejan un poco el aprendizaje de lado. Y aquí lo divertido era que podías conjugar las dos cosas. Y que siempre llegó a ser como una referencia, pero una referencia que por ser educativa no dejaba de ser divertida. Entonces creo que sería ideal que pudiésemos como poder hacer alguna analogía de algún programa que realmente te deje algo más allá que solo el show, ¿no? Del reality. ¿Cómo garantizaban que atendieran los amigos en el comodín de llamar a un amigo? Eso era súper estresante. Nosotros teníamos cinco opciones de amigos que ellos nos daban y en ese caso, evidentemente, tú los tienes que prevenir una vez que la persona pasara al centro. Mira, te pueden llamar, está atento, está alerta, porque pueden necesitar tu ayuda. Pero más de una vez sufrimos porque de repente lo habías prevenido pero no atendía. Se quedó sin saldo. Sí. Se le acabó la pila. Era muy estresante esa parte, de verdad. Bueno, Tibisa, ha sido un gusto conversar contigo justamente para recrear esos concursos que nos mantuvieron frente a la televisión por horas y en los que muchos creíamos que sí llegábamos a la pregunta 15, pero nunca pudimos demostrarlo. Que, por cierto, Lila hablaba de las frases que se convirtieron en parte de nuestro vocabulario y, por lo menos, respuesta definitiva, sin comodín, sin arrepentimiento. Sin comodín. O prefieres llamar a un amigo. ¿Quiere llamar a un amigo? Llamar a un amigo. Esa es emblemática. Tibisa, y gracias por habernos acompañado y darle forma a este primer capítulo dedicado a ¿Quién quiere ser millonario? en nuestro seriado TV de concurso a los programas que nos pusieron a todos a jugar. Gracias.